Bienvenidos al hermoso Valle de Guadalupe, que se encuentra en Baja California. Yo soy Lucas Everett y soy el director de Rancho Sordo Mundo. Rancho Sordo Mundo es una escuela internada gratuita para los niños sordos de México, donde ellos pueden venir, aprender una educación, aprender un oficio, y sobre todo aprender sobre Dios y por qué estamos aquí. Entonces queremos ofrecerle a ustedes la invitación de si tienen algún hijo, hay hija sorda entre los 4 a 14, 15 años, tráiganlos para que ellos puedan ser educados, para que ellos puedan aprender un lenguaje de señas mexicanas, y para que ellos puedan ser ciudadanos productivos de México. Es nuestra meta que los niños sordos sean ciudadanos productivos de México. Por eso Dios los hizo por algo. Entonces, me pueden mandar un email, un correo electrónico directamente a mí, la información está en la página web, y estamos disponibles aquí para servir a tus hijos o hijas sordas, para que ellos puedan adquirir una muy buena educación.